Me estoy recordando algo que me contó un compañero de profesor de Historia en la Ciudad de la Zanata. En un acto del centro de estudiantes de una de sus escuelas en la que él participó, lo llama la jefa de preceptores y le pide que no hable de política. Ahora, ¿por qué se había dado cuenta esta señora que él había hablado de política? Porque había dicho buen día a todas y a todos. Es terrible, es terrible. Pero como eso es indominable, entonces se dice así y eso es hacer política. Bueno, todos ayer, estuve preguntando acá, nadie había ido al acto que se hizo en Florencia Varela en conmemoración del aniversario de la muerte de Néstor Kirchner. Y bueno, quería abrir la asamblea de hoy recordándolo, pensando que uno sabe que la historia no depende de la conducta de un individuo, ¿no? Pero muchas veces pensamos que posiblemente hoy hubiera sido el curso de los gobiernos biznesistas, sin esto no hubiera dado un acto en el 2010, a mí la cuenta de su capacidad para andar en las ambienzas políticas y para ser interconductor válido a sectores que luego se fueron alejando del proyecto nacional, popular y democrático. Y me parecía, bueno, reflexionar un poco sobre esa cuestión, porque cuando Cristina fue electa por el 54% de los votos y en el 2015 tan dificultosamente llegamos al 49%, muchos pensamos y reflexionamos en ese momento que había habido una fuga de voluntades, al menos de las que se expresan electoralmente, porque nuestro proyecto, nuestro gobierno, no había sabido ampliar el ratio de alianzas y conquistar efectivamente a sectores populares que no se sintieron reivindicados o atendidos suficientemente sus demandas. Y me parece que en eso también influyó la ausencia de Néstor, al menos yo lo veo así, y no quería dejar de recordar esta situación. La última vez que lo vimos en pena vitalidad fue en los festejos del bicentenario, ¿recuerdan? Y todos pensábamos que en ese momento el gobierno nacional era muy fuerte, estaba protagonizando un momento histórico, no solamente porque era la conmemoración de los 200 años del 25 de mayo, sino que además por el contexto continental, la presencia de tantos presidentes de origen popular y democrático, que realmente estábamos protagonizando una época de grandes transformaciones y hoy, nada más de siete años después, estamos protagonizando una época de severas repeticiones. Y me parece bueno recordar a Néstor y no hacer acá una descripción de todo lo que se hizo bajo su gobierno, porque todos lo conocemos, pero sí tenerlo presente y pensar que, como dice García Lidera, la historia avanza en oleadas y nosotros tenemos que trabajar para que esta oleada regresiva dure lo menos posible. Bien, vamos...